Nada es imposible, nada. Los invito a escuchar el cassette del padre Jorge Córdoba, Virgen del Amén. Vamos a escuchar ahora el tema Virgen Morena. Por siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive, oh Madre mía, ven a nuestro corazón. Oh siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive, oh Madre mía, ven a nuestro corazón. Te mostraste María de morena hermosura, para pisotear nuestra amargura. Alba en el alba, veniste preciosa, a bendecir América, oh Virgen graciosa. Oh siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive, oh Madre mía, ven a nuestro corazón. Oh siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive, oh Madre mía, ven a nuestro corazón. Hoy eres reina nosotros vasallos, eres estrella nosotros tus rayos, eres gran río nosotros tus rayos, eres gran río nosotros tu ser, oh bella nave nosotros tu rey. Oh siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive, oh Madre mía, ven a nuestro corazón. Oh siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive, oh Madre mía, ven a nuestro corazón. Mujer de casa, de más peregrina, sigues la huella por donde Dios camina, dedicada a la iglesia, oh Madre del verdadero Dios, por quien se vive, oh Madre mía, ven a nuestro corazón. Oh siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive, oh Madre mía, ven a nuestro corazón. Oh siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios, Madre del verdadero Dios, por quien se vive, oh Madre mía, ven a nuestro corazón. Que has hecho hoy de nuestra raza, que en espíritu nos llevas a eterna casa, consagramos al Padre, consagramos al Padre, todos tus consuelos, que tu Hijo amado, conceda a tus anhelos. Oh siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive, oh Madre mía, ven a nuestro corazón. Oh siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios, Madre del verdadero Dios, por quien se vive, oh Madre mía, ven a nuestro corazón. Oh siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios, Madre del verdadero Dios, por quien se vive, oh Madre mía, ven a nuestro corazón. Vamos por esa segunda canción del Padre Jorge Córdoba. En esta ocasión, Salve María. 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 Salve María, la luz del Hijo te rodea, pues por él eres bella sin medida. No hay bondad entre los hombres, que pueda hacerte parecida. Salve María, salve María. 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 Eres esposa del Santo Espíritu. Tu vientre es caose de la vida. Eres flor temprana de la Pascua. Dando a Gabriel, salve María. Salve María, salve María. 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 Salve María, Salve María. Sigamos deleitándonos con estas canciones del Padre Jorge Córdoba. Los invito a que juntos hagamos oración con esta canción, ¿A dónde vas? Salve María. Mirando al suelo mira al cielo, así no olvidarás pa' dónde vas. Si ves una gaviota volar, cruzando el firmamento, no la dejes de observar, ni siquiera un momento. Mirando al suelo mira al cielo, así no olvidarás pa' dónde vas. Es tu alma pasajera, que vuela hoy cuinera, va con rumbo al paraíso, porque Dios así lo quiso. Mirando al suelo, mirando al suelo mira al cielo, así no olvidarás pa' dónde vas. Mirando al suelo mira al suelo mira al cielo, así no olvidarás pa' dónde vas. Por eso no olvidarás pa' dónde vas. Mirando al suelo mira al suelo mira al suelo, así no olvidarás pa' dónde vas. Mirando al suelo mira al suelo mira al suelo, así no olvidarás pa' dónde vas. Mirando al suelo mira al suelo mira al suelo, así no olvidarás pa' dónde vas. Mirando al suelo mira al suelo mira al suelo, así no olvidarás pa' dónde vas. Mirando al suelo mira al suelo mira al suelo mira al suelo mira al suelo, así no olvidarás pa' dónde vas. Learn los videos en las que no olvidarás pa' dónde vas. Invoquemos juntos la presencia del Espíritu Santo. Y sigamos deleitándonos con el Padre Jorge Córdoba. ¡Vení Creator! Amén. Ven a llenar mi corazón de ti, Espíritu Santo, ven a llenar mi corazón de ti, Espíritu Santo. Ven a llenar mi corazón de ti, Espíritu Santo, ven a llenar mi corazón de ti, Espíritu Santo. Ven a llenar mi corazón de ti, Espíritu Santo. Ven a llenar mi corazón de ti, Espíritu Santo. Ven a llenar mi corazón de ti, Espíritu Santo. Ven y visita el alma que a ti clama, y con tu soberana gracia inflama los pechos que criaste poderoso. Tú que abogado fiel eres llamado, del altísimo don, perenne fuente, de vida eterna, caridad ferviente, Espíritu alunción, juego sagrado. Tú te infundes al alma en siete dones, fiel promesa del Padre soberano. Tú eres el dedo de su diestra mano, tú nos dictas palabras y razones. Ilustra con tu luz nuestros sentidos, del corazón ahuyenta la tibieza. Haznos vencer la corporal flaqueza, con tu eterna virtud fortalecidos. Por ti, nuestro enemigo desterrado, gocemos de paz santa y duradera. Y siendo nuestro guía en la carrera, todo daño evitemos y pecado. Por ti, al Padre eterno conozcamos, y al Hijo soberano, mi potente. Y a ti, Espíritu de ambos procedentes, con fe y amor siempre creamos. Ven, Espíritu, envía tu Espíritu, Señor, y renovarás la faz de la tierra. Oh, Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haz que seamos dóciles a tu Espíritu, para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Te lo pedimos por la gloria de Jesucristo nuestro Señor. Ven a llenar. Mi corazón de ti, ven, Espíritu Santo, ven a llenar. Mi corazón de ti, ven, Espíritu Santo, ven a llenar. Mi corazón de ti, ven, Espíritu Santo, ven a llenar. Mi corazón de ti, ven, Espíritu Santo, ven a llenar. Mi corazón de ti, ven, Espíritu Santo, ven a llenar. Mi corazón de ti, ven, Espíritu Santo, ven a llenar. Mi corazón de ti, ven, Espíritu Santo, ven a llenar. Mi corazón de ti, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven a llenar. Mi corazón de ti, ven, Espíritu Santo, ven a llenar. Mi corazón de ti, ven, Espíritu Santo, ven a llenar. Envuelto en luz divina Míralo activar Vivo está, vivo está Y por siempre reinará Vivo está, vivo está Y por siempre te amará Mueva el espíritu en la aurora En el jardín la alegría Las flores huelen a Pascua Abraza al hijo, señora Vivo está, vivo está Y por siempre reinará Vivo está, vivo está Y por siempre te amará Vivo está, vivo está Y por siempre reinará Vivo está, vivo está Y por siempre te amará Señora Por siempre te amará Oh madre por siempre Por siempre te amará Virgen por siempre Reina del cielo Por siempre te amará Por siempre te amará Aleluya por siempre Por siempre te amará Recuerda que para Dios nada es imposible Suscríbete al canal de la bendición Y necesidades Y que tengas una bendecida semana Recuerda Para Dios nada es imposible Nada, nada, nada Gracias 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 Gracias